Se les va a demostrar cuál es la reacción que hace la enzima fenolocidasa cuando mezcla el oxígeno con los taninos de la fruta. Vamos a hacer una prueba en la manzana roja, la partimos en cuatro pedazos y vamos a hacer la prueba con la pepa del aguacate. Y la pepa del aguacate también la vamos a coger y la vamos a partir en cuatro pedazos para dejarla ahí un rato, por ahí una o dos horas se dejan para mirar cuál es la reacción. No olviden que estas enzimas que tienen estas frutas y estos taninos son muy importantes para nuestro organismo. Lo mismo vamos a hacer, vamos a hacer la prueba también con la cáscara del banano. Vamos a coger el banano, la cáscara, la dejamos un rato ahí una o una o dos horas para mirar cuál es la reacción. La reacción es que la enzima fenolocidasa mezcla el oxígeno con los taninos de la fruta y coge un color como café o marrón. Mire, ahí les muestro cómo quedó la pepa del aguacate, cómo está quedando la manzana y cómo se está poniendo la cáscara del banano. Esto quiere decir que estas enzimas y estos taninos son muy potentes para nuestro organismo. Lo que hacen es limpiar nuestro cuerpo y atacar todas las infecciones de nuestro organismo.